Dentro del programa de mejoramiento, la biotecnología es una disciplina que complementa el trabajo de campo del mejorador, a través del análisis del ADN para la aceleración de la creación de variedades. Atributos genéticos de importancia agronómica, tales como la resistencia a enfermedades, frío, aroma, alta calidad, están codificados en el ADN y en nuestro laboratorio se cuenta con la tecnología necesaria para poder analizar y detectar estas características. Esto es de suma utilidad debido a que permite seleccionar plantas con dichos atributos, sin la necesidad de ensayos o pruebas costosas. Tiene la ventaja de que se necesita poco material verde de la planta y se puede realizar en cualquier estado del cultivo. En la Fundación Pro Arroz se encuentran representados sin excepción todos los participantes de la cadena agroalimentaria para establecer las prioridades de investigación y para realizar los análisis críticos sobre los trabajos realizados. El funcionamiento de la Fundación se desarrolla sobre una estructura mínima constituida por un consejo directivo, donde se encuentran representados todos los integrantes de la cadena y un comité técnico que es el órgano de planificación y de evaluación. El INTA fundamentalmente ha sido el organismo de ciencia y técnica en el cual la Fundación Pro Arroz ha confiado para la generación de tecnología. Sin embargo, esto no excluye a otras instituciones, como por ejemplo las universidades. Hoy, que los indicadores del mercado nos señalan una tendencia comercial más favorable, estamos preparados para aprovechar esas oportunidades aplicando los resultados generados por el INTA y todos los entes de investigación ligados a la Fundación Pro Arroz.